La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Soy Nani Romo, candidata a gobernadora por el estado de Zacatecas. Mi nombre es Ana María Romo Fonseca, pero todos me conocen como Nani Romo. Nani Romo tiene propuestas serias, formales, para la ciudadanía, para todo el estado de Zacatecas, pensadas en cinco ejes para Zacatecas, ya como la base que será nuestro plan estatal de desarrollo, que son muy sencillos. Me gustaría platicártelo, Erick. Zacatecas con un buen gobierno, Zacatecas con un rostro humano, Zacatecas con futuro productivo, Zacateca transparente, con también el combate a la corrupción y, sobre todo, con un acceso a la información. Y cierro con el quinto eje, que es Zacatecas, con una conectividad global, internacional, tanto con los medios digitales como con el medio productivo, inversionista, estatal y mundial. En nuestro primer eje, obviamente, pues lleva todo lo que es el marco de la seguridad pública, también todo lo que es el marco presupuestal, tanto de las contribuciones como de la ejecución y la aplicación del gasto público con disciplina financiera. Porque somos un estado con una situación económica, pues tenemos que hacer reconocimiento incipiente. Además, venimos de una pandemia del COVID-19, donde hemos estado un año, todo mundo en casa, encerrado, donde se han perdido muchísimos empleos. La oportunidad también de muchos jóvenes, niños, de seguir yendo a la escuela, porque no cuentan con las herramientas, los equipos necesarios o con el recurso económico para la compra de datos del Internet o ni siquiera el Internet. En sus pueblos, en sus municipios, en sus comunidades no hay Internet. Entonces tenemos que hacer este reconocimiento y dentro de este eje, pues cerraremos con lo que es la parte del respeto a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para tener leyes justas y para también tener procesos judiciales prontos y expeditos. En el segundo eje que le he llamado Zacatecas con rostro humano, pues son todos los programas vulnerables, sociales de apoyo y ayuda a la gente con mayores necesidades. Zacatecas tiene pobreza y pobreza extrema, tenemos que reconocer esta situación y tenemos que darle apoyo a todas las personas que no pueden esperar, que ya necesitan ese auxilio y con el rostro humano también el respeto a todas las formas de pensar ideológicas de todos los seres humanos. Actualmente somos un mosaico como seres humanos en equilibrios entre hombres y mujeres, entre personas con capacidades diferentes o con discapacidad, personas de preferencias sexuales diferentes, con circunstancias muy propias y personales a nuestra cultura, a nuestra identidad, como es la situación de la migración. Tenemos muchas personas que están varadas, tanto que han sido expulsadas del país vecino, Estados Unidos o personas que están queriendo pasar y que están varadas en alguna otra entidad. Situaciones delicadas. Zacatecas con futuro productivo. Yo quiero darles impulso de desarrollo porque sé cómo hacerlo a través del desarrollo desde el apoyo a la empresa familiar, micro y pequeña empresa, al emprendimiento de los jóvenes. Si alguien en este momento tiene el mayor impulso, y te voy a decir solo los jóvenes, tienen esa necesidad, esa hambre y ese deseo que el gobierno les apoye. Primero les piden experiencia, luego les piden que empiecen con qué. Pueden sobrarles ideas, pero si no tienen un apoyo económico y a tasa cero, es decir, a fondo perdido. Tenemos que apostarle a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres jefas de familia, voy a poner programas bien establecidos, económicos, para impulsar. Yo les digo, la primera vuelta va por mi parte y después la economía tendrá que ir dando un giro poco a poco. La otra parte que es el Zacatecas transparente. ¿Por qué no confían en los políticos? Porque están hartos de que son corruptos, de que no cumplen, en campaña son una cosa y a la hora de gobernar ni siquiera los quieren recibir. Dicen que va a haber agendas públicas. ¿Cuándo regresaron a los municipios? Nunca, nunca más. Hablaron de que se iban a hacer agendas públicas, nunca más se tuvieron las audiencias que constitucionalmente son obligatorias para el gobernante de hacer audiencias públicas en sus municipios. Sin embargo, no regresan. Entonces, Ana María Romo tiene ese compromiso de hacer audiencias públicas, de regresar a los municipios, de escuchar la problemática. Por eso dije que los municipios y la municipalidad y sus problemas serán mi prioridad. Para escucharlos dentro de las audiencias públicas, con transparencia, que escuche la información y, sobre todo, pues, erradicar la corrupción. Ese del moche, los preferidos, la constructora del sexenio. Eso es lo que nos ha hecho más daño. Es el cáncer que a Zacatecas lo ha acabado. Y el último eje, que es el eje de la conectividad global, y estoy hablando tanto en lo digital como en lo nacional e internacional, para invitar desde nuestros con nacionales, nuestros paisanos, yo invitaría a los primeros que sean nuestros inversionistas, son a nuestros clubes de migrantes que se fueron, que si tienen posibilidades que nos vengan a ayudar acá a su tierra con industrias, sea familiar, pequeña o grande. También ayudarles a los pequeños empresarios a cómo comercializar sus productos y hasta exportarlos. E importar y ayudarnos a que se haga una comercialización en la conectividad. Desde este momento podemos hacer negocios desde las plataformas digitales. Demos a conocer nuestros productos turísticos, nuestros productos más pequeños desde una salsa zacatecana hasta una gran industria de ensamblajes. Pueden ser ensamblajes de autos, de aviones. Yo sí creo en esto porque yo tuve como rectora de la Universidad Tecnológica la oportunidad de ver la grandeza de nuestros jóvenes. Nosotros somos la tercera opción, pero si ustedes deciden, los ciudadanos, seremos la opción número uno, siempre y cuando el ciudadano el día 6 de junio decida por una mujer ciudadana como ustedes, de carne y hueso, que además es responsable y que no nos podemos reinventar de un día para otro. Estos años de experiencia, mucha gente en Zacatecas me conoce y quien no me conoce, que me den la oportunidad, que sepa que soy una mujer buena persona, que soy una mujer responsable, muy preparada y sobre todo con un compromiso dado y que por eso inicié con mis ejes rectores para un plan estatal de desarrollo que informaré puntualmente si va el funcionamiento y los resultados alcanzados. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.